Más de mil profesores de la provincia de Osorno se sumaron este miércoles al Paro Nacional Docente convocado por el Magisterio Nacional para protestar por la agilización de la llamada Agenda Corta del Gobierno por la Educación. La adhesión de los profesores a la movilización fue estimada en un 90% en toda la provincia de Osorno e incluye a docentes de las comunas de Purranque, Poyegüe, San Pablo, Puerto Octavio y Río Negro, San Juan de la Costa y la comuna de Osorno. Existe un 95% de adhesión al paro, excluimos a dos escuelas que tenían anteriormente actividades programadas y no pudieron estar presentes pero es un paro del 95% de adhesión en toda la provincia. Entre los puntos que los profesores reclaman está en el fin del sistema de contrata para profesores, la reincorporación del bono de incentivo al retiro, el pago total de la deuda histórica, un aumento en el sueldo mínimo y medidas para terminar con el maltrato profesional, señaló la vicepresidenta del Magisterio Local, Elba Vargas. Las demandas son las 5 de la agenda corta debido a que no ha habido un nivel de acercamiento por parte del Ministerio de Educación a resolver estos puntos antes de continuar con los pasos propios de la reforma que viene. Finalmente es un llamado a los apoderados de los alumnos que este miércoles quedaron sin clases debido al paro para que también les apoyen y entiendan sus demandas. Le pedimos a los apoderados que por favor sean solidarios con los profesores, son una o dos veces al año que se les pide que no teman, los profesores los necesitan. Necesitamos construir entre todos los pobladores, pobladoras que estén con sus profesores. La ex presidenta del Colegio de Profesores de Osorno, hoy jefa provincial de educación Eliana Tilbarria, señaló comprender la demanda de sus colegas, manifestando sin embargo que el gobierno está avanzando en estos temas. El Ministerio se está preocupando de la carrera profesional docente y existe el compromiso de que antes de que termine el último trimestre del año estén ingresadas en el Congreso porque a ellos les corresponde legislar. Recuerden nosotros, hay aspectos que escapan a nuestras competencias y que le corresponde al poder legislativo. Y en ese sentido nosotros no podemos interferir con un poder del Estado, tenemos que dejar que ellos actúen y que las instituciones sin duda actúen. Lo que sí, tengo la empatía como para comprender que todos queremos que estos procesos sean ahora ya y lamentablemente en educación o favorablemente no son tan rápidos como pensamos. La marcha del Colegio de Profesores de la provincia de Osorno tuvo una masiva adhesión, pero su desarrollo fue en absoluta normalidad, custodiada muy de cerca por calabineros para evitar cualquier tipo de incidentes.